En el baño de Aragón, sensaciones, sensaciones, sagüe Saludos para María de todos los ángeles Para mi amigo el albertano Hay como olvidarnos del chino Hay como olvidarnos del chino Mas resultas como todas Con el dolor habete amado Ven, escapate la mano Burros de mi delirio Llego se estaba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo es de llorar Pues sacaron experiencia Lejos se estaba de pensar Que un amor no diera tanto Tiene espinas y rota Y mi alma está llorando ¡Tamón, tamón, 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 tamón! ¡Uh! ¡Hey! Y otra vez Caña dorada Digo, sensaciones Muchachita Te cortaste Su cenito Te lo cortaste Ahí está ¡Hey! ¡Hey! Dejate ver Y San Juanico Así se vota Me buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que me niño Con el alma a misión Resultas como todas Fue un error en tu amor a misión Que me escapa de la mano Y rota el que me da mi miedo ¡San Juanito! ¡San Juanico! ¡Para que veas el reír! ¡Y mi alma está llorando! ¡Ey! ¡Chakira! ¡Para que vean que es en vivo! ¡Sin cortes comerciales! ¡Y se va!